¡Hola, hola babies! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, pues en este video tenemos cara lavada y todavía ni se me seca el cabello porque quiero probar con ustedes este nuevo bloqueador solar de L'Oreal UV Defender. Hace poquito hice un video probando las otras líneas, pero este me llamó en especial la atención porque se supone... ¡Ay, me entró el bloque! Porque se supone que este es una versión fluida como muy parecida a mi protector solar favorito de la Roche-Posay, el Antelios Fluid Shaka. Se supone que es lo mismo. Entonces en este video vamos a hacer un versus. Me voy a estar poniendo de un lado el de la Roche-Posay y del otro lado el de L'Oreal y vamos a estar comparando la sensación, cómo se comporta debajo de una base de maquillaje, cómo deja el maquillaje después de un rato teniendo piel grasa. Entonces, pues bueno, baby, ya saben cómo son este tipo de videos. Les digo lo que dice la marca que hace, vamos con la aplicación y en el transcurso del día les voy enseñando un poquito sobre cómo se va viendo el maquillaje porque en este caso es ver cómo se comporta abajo del maquillaje porque si no, pues no hay forma de ver cómo se comporta un protector solar. Y al final les doy mis comentarios y si tenemos una versión económica a la Roche-Posay que tanto me encanta. Si ustedes son nuevos, bienvenidos. No olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cada que tenemos nuevo video. Tenemos tres a la semana, así que aquí tenemos siempre algo que ver. Ahora sí, vamos al video. Ya saben que siempre me gusta comenzar por el empaque y así es como se ve la cajita en la que lo venden. Viene un poquito cómo es el producto por dentro, uno que otro beneficio que ahorita más adelante vamos a hablar. Y en la parte de atrás viene un poco sobre lo que dice la marca que hace, los beneficios que van a tener también. Y aquí podemos ver que tiene 40 gramos y este de la Roche-Posay, el Antelios, en la parte de aquí atrás dice que tiene 49 gramos. La única diferencia que veo hasta ahora de ambos productos es que este tiene ácido hialurónico, lo demás tienen el mismo factor de protección solar, los mismos protección contra rayos ultravioleta, contra luz azul, me parece. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito cómo se ve el empaque de este por dentro. Y miren, así es como se ve el empaque ya de fuera de la cajita y este no tiene bolita, no como este. Este no tiene bolita, entonces hay que agitarlo bastante, bastante bien, pero bueno, así es como se ven lado a lado. En un entorno urbano, la piel está diariamente expuesta a los rayos ultravioleta, responsables del 80% de los signos de envejecimiento de la piel. Recordemos que esto es importante, por eso siempre, siempre, siempre es muy importante utilizar bloqueador solar. Esta poderosa combinación de factor de protección solar 50 y ácido hialurónico, ahora en una nueva generación de protección UV con una exclusiva tecnología Netlock, patentada por los laboratorios de L'Oreal, que lo que hace es tener una textura fluida, ligera, de rápida absorción, creando una capa invisible sobre la piel para un toque seco, sin sensación pegajosa y sin residuos blancos, adecuado incluso para piel mixta a grasa. Esto es súper, súper, súper importante y dice que es de muy alta resistencia al agua y tiene una acción anticontaminación. Los resultados inmediatos dice que ayuda a proteger la piel de los daños causados por el sol y día tras día ayuda a prevenir la aparición de nuevas líneas de expresión, arrugas y manchas por el tema del ácido hialurónico. Ahora sí, vamos a la colocación. Primero me voy a poner, obviamente, mi protector solar favorito, que ya lo conocemos. Tengo una reseña de este producto en el canal, por si no lo han visto. Me gusta mucho y por eso me lo estoy poniendo aquí también, para que ustedes vean qué tan rápido se está absorbiendo el de la Roche-Posay, qué tan seco, digamos, o qué tan toque seco se ve al final de la aplicación. Me paré por un espejo, pero bueno, así es como se ve el rostro. La verdad es que no se siente nada, la textura es muy ligera y ahora sí, vamos a ver qué tal este. Vamos a probar. Fíjense que estoy muy emocionada y me emociona mucho probar este, porque si suele ser lo mismo, si no suele cambiar los productos que te pones encima, creo que podríamos estar teniendo una alternativa económica para el producto que más me encanta. Así que vamos a ver qué tal. Y tiene la misma forma de aplicador. Ahí está más o menos, ¿no? Creo que con el otro me puso un poquito más. Y antes de que empiece a gotear, podemos ver que es lo mismo. O sea, se comporta igual. Sí siento un poquitito más pesado este de L'Oreal. Como que, o sea, sí se siente ligero a comparación de sus otras presentaciones, pero como que sí, como que nada más se siente un poco más diluido. No se siente, o sea, se siente como si a la otra fórmula yo le hubiera puesto más agua. No se siente para nada igual de fluido, digamos, que la otra fórmula. La otra fórmula, si se pudieron dar cuenta, o al menos en sensación, se absorbe demasiado rápido. Y este como que sí tienes que distribuirlo bastante bien y así como para que termine. Ahora, ¿cómo siento el rostro? De este lado casi ya no siento nada, como si no me hubiera puesto nada. Súper bien. Y de este, pues bueno, todavía hay que esperar a que se seque un poquito. Pero ustedes comentenme en cámara cómo vieron si sienten que es muy parecido o no o qué. Así es el acabado de un lado, así es el acabado del otro. Vamos a esperar un ratito a que se seque. Babys, ya pasaron unos minutos y bueno, así es como se sigue viendo. Fíjense que no quisiera decirlo y me duele un poco decirlo, pero sí se siente como un poco más grasoso este lado que este. No se siente grasoso, o sea, el decir que se siente un poco grasoso no significa que sea súper grasoso como otros protectores solares que he probado ya, sino que simplemente yo lo estoy comparando directamente con la Roche-Posay, porque como les digo, se supone que es un tube. Se supone que es lo mismo, pero más barato. Entonces, pues bueno, no me voy a dejar llevar por esto. Simplemente quería mencionar cómo es la diferencia y voy a ponerme mi maquillaje y ahorita regreso para decirles si sentí que se movió algo o algo así. Y bueno, prácticamente el ejemplo, el resultado ya lo vamos a ver más hasta el final porque vamos a ver si nos hace más grasoso el rostro que el otro bloqueador solar. Entonces, bueno, babies, regreso en un rato. Babies, miren, así es como se ve mi rostro. Este lado es el de L'Oreal y este lado es el de la Roche-Posay. Todavía no tengo máscara de pestañas porque les estoy grabando un video que les voy a dejar aquí linkeado si es que ya lo subí. Y pues bueno, primeras impresiones. Se siente bien en la piel. No siento ninguna diferencia, ¿no? O sea, sí seguía sintiendo como un poquito más así, pero uno por ciento de grasoso este lado que del de la Roche-Posay, pero nada grave. O sea, no afecta en nada y pues no he visto tampoco que se conforme, que se comporte raro mi maquillaje o que haga como alguna cosa extraña. O sea, hasta ahora bastante bien todo. Entonces, pues ya, más adelante les diré qué tal se sigue viendo el rostro, qué tal se va comportando cada lado y si el protector solar cambia algo del maquillaje. ¿Cómo están? Ya volvimos. Ya pasaron muchísimas horas, ya pasaron, obvio, más de trece horas y así es cómo se ve el rostro. Yo sé que no es una gran referencia del protector solar y ahorita les digo por qué, pero solamente quería que vieran cómo se ve el rostro al final. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo siento que se ve exactamente igual el lado izquierdo que el lado derecho, el lado de la Roche-Posay que el lado de L'Oreal. ¿A qué voy con esto? A que siento que el protector solar se comporta de la misma manera. Siento que es lo mismo. La única diferencia que sentí es después de la aplicación. Siento que el de la Roche-Posay es mucho más líquido, mucho más fluido y este siento que sí le agregaron un poco de agua, o sea, como que sí es un poquito más fluido, pero como que no se deja de sentir que es un poquito más pesado, sobre todo cuando te lo estás esparciendo, como que se absorbe mucho más rápido este. Pero, bueno, la verdad es que también la diferencia en cuanto a precios es grande, ¿no? O sea, han habido veces que este lo venden de $400 pesos para arriba. Y si no mal recuerdo, este me costó como $200 y cachito, $220 pesos. Les voy a dejar los links aquí abajo de ambos por si ustedes están interesadas. Tengo un video como más a detalle de este protector solar. Ya tiene años, pero bueno, es el que sigo utilizando. Y creo que encontramos un nuevo favorito, un nuevo favorito más económico, que se comporte exactamente igual y que, como pudieron observar, no siento que haya cambiado cómo se comportó la base a lo largo del día, cómo se comportó el maquillaje. Así que eso es muy buena señal. Y pues nada, babies, déjenme ustedes aquí abajo en sus comentarios qué opinan si ustedes ya lo probaron o si tienen como curiosidad o ustedes si han probado este, si les encantó, si les daría como curiosidad probar este. Déjenmelo todo aquí abajo. Ya saben que me encanta entrarme de estas cosas. Y pues bueno, ya saben, si les gustó el video, denle like. Así me ayuda a mí a saber que si les guste este tipo de videos de versus para que hagamos como más adelante de este estilo. Y pues nada, babies, muchas, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.